a tangana diseño tropical 787 661 2255 estamos aquí en santa juanita techo galvanizado color terracota miren este corte aquí hicimos un invento para evitar que el agua se meta en ese corte fuerte por ahí sale una una tubería de la casa eléctrica y pues tratamos de que esta que está aquí no es una tubería de agua si no lo hubiéramos eliminado en una tubería eléctrica que le da el servicio a la casa tuvimos que hacer unos inventos y está bien metida la plancha esto solamente para evitar un poco más el agua pero venga que siempre hay que inventar todo proyecto es diferente aquí como podrán ver pieza esto es una pieza entera aquí no sé si se picó para individualizar que esto es una pieza entera se cortó ahí se trajo hasta aquí y se llevó completa hasta allá diseño tropical 787 661 2255 esto lo hacen los profesionales no lo hace cualquier persona la gente que tenga conocimiento en este negocio como yo 19 años de servicio de servicio de instalaciones estamos parados sobre la plancha como ustedes saben nuestro trabajo siempre nosotros caminamos sobre ello trabajo fuerte toda la terminación aquí la hicimos en aluminio veis como verán como digo siempre todo está diferente mira esta esquina de aquí seguimos por aquí seguimos 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 y aquí corta y tira para allá bien que tenemos un 12 por 15 por 22 por 21 más el corte a que les parece diseño tropical 787 661 2255 como les explico siempre nosotros caminamos sobre nuestros techos y podemos brincar también ok o sea que los trabajos fuertes usted lo que necesita un trabajo como esto no un trabajo mediocre cuando usted va a pagar por un servicio usted exige un servicio de calidad terminación en aluminio con tubito pvc vamos para abajo a verla las terminaciones las vigas de la forma en que nosotros trabajamos tornillos pintados color terracota miren esto aquí tenemos vigas cada cuatro pie más o menos aquí le presentamos una viga en la pared esto lo van a hacer como un tipo apartamento allí le sacamos un alero allí el cliente va a cerrar todo después en un cemento o estaba cerrado en madera si lo vieron más adelante perdón anteriormente habíamos puesto a vernos un videito aquí pusimos una vida tenemos un espacio de cuatro pies 6 más o menos pero no tiene vida de 6 aquí aprovechamos porque como el cliente de un techo de madera nos alimentamos de esa varilla le soldamos un pin le soldamos un puntito para que quede fuerte y lo agarramos o dígame esto es seguridad aquí no teníamos pared lo subcogimos arriba allí lo metimos frente a la pared y frente a la pared quedó quedó bastante fuerte y agarró blanco por debajo terracota por arriba gracias denis siempre apoyándonos eso es bien importante sabemos que ustedes son los que nos ayudan a que la gente se dé cuenta de la calidad de trabajo que hacemos por los comis que ponen un tubito de 2 en este lado aquí no pusimos ninguna salida porque entonces iba a ver feo pusimos un tubito de 2 allá y esta gana recoge bastante agua nos pusimos un tubito de 2 aquí como le digo esto va a ser un apartamentito aquí vemos un baño esto tiene un techo de madera el cual nosotros sacamos y estaba completamente destruido pues nada estamos gozando diseño tropical 787-661-2255